En el Valle de la Urra, según área metropolitana, el 80% de la contaminación es generada por fuentes móviles, pues a propósito de esto, hoy la entidad firmó con tres empresas dedicadas a la fabricación de motos y también con otras 22 dedicadas al transporte de carga, un convenio que tiene como fin que estas empresas pues adopten buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento de la contaminación en el área metropolitana. El hecho de que empecemos a cambiar la forma del manejo, las prácticas de manejo, los vehículos tan viejos, las fuentes de emisión y el combustible que se utiliza para que sean combustibles más limpios, va a ser un impacto muy fuerte a futuro en el Valle de la Urra. Cada vez se incorporan nuevas opciones, hoy en día tenemos a manera de ejemplo el Blue Core, el Blue Core es un nuevo concepto de motores que básicamente pretenden una reducción en el consumo de combustible, unas emisiones más limpias y menores pérdidas de potencia, todo como hacer más efectivo y más eficiente la conducción. El acuerdo firmado hoy por área metropolitana y por las otras empresas tiene una vigencia de tres años, pero podrá ser prorrogado según las partes lo consideren. Adicional a eso, otras compañías también se pueden unir a este pacto que reiteramos tiene como fin mejorar la contaminación en el Valle de la Urra. Hay que recordar también que área metropolitana ya a lo largo de todo este año ha firmado también otros pactos con diferentes empresas de otros sectores de la economía. Por ahora hasta la información, recuerden que lo que pasa en Medellín y el Valle de la Urra lo ves primero aquí, en Noticias Telemedellín. Gracias por ver el video.